El senador Patricio Martínez advirtió que en caso de que Donald Trump construya un muro en la frontera con México, éste debe edificarse en una línea fronteriza diferente a la actual. Detalló en Aristegui Noticias que presentó un punto de acuerdo para que se constituyera una comisión que revisara el caso, pero ésta no se constituyó. Sostuvo que la actual frontera de México-Estados Unidos está mal, pues hay una distancia de 430 kilómetros lineales de la frontera terrestre que no está en el lugar donde debiera estar, está un poco al sur. Si pretende levantar un muro, tendrá que levantarlo en otra línea, no en la actual que está equivocada, aseveró. Este error no es nuevo, sino que data de tiempos de Porfirio Díaz. Una mujer de la tercera edad trató de cruzar las vías frente a un tren que se aproximaba. Afortunadamente fue salvada por un conductor que salió corriendo de su coche y la sacó del camino, dijeron las autoridades. John Mango estaba esperando en un cruce ferroviario de Saddlebrook en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, cuando vio a una mujer con dos bastones tratando de cruzar las vías del tren el día de ayer por la tarde, dijo la policía. Mango saltó de su coche y guió a la mujer lejos de las vías. Este video muestra el momento del salto de John Mango en la acción, mientras que las luces de cruce comenzaron a destellar y el tren próximo emitió sonidos para alertar a la señora. Mango dijo que la mujer parecía asustada y debido a eso quedó paralizada en las vías del tren, por lo que intentó tomarla del brazo y luego trató de tirar de ella. Cuando llegaron al otro lado de las vías, se percataron de que habían esquivado al tren por centímetros. La polémica por el video de un profesor en una preparatoria de México usando lenguaje inapropiado respecto a las mujeres arreció este miércoles pasado. Por un lado, el docente se defendió diciendo que la grabación fue editada y que él estaba dando un ejemplo a su clase sobre el abuso de género. Por el otro, algunos estudiantes y la directora del centro educativo aseguran que sus comentarios fueron denigrantes. Ante las dudas, el Consejo Universitario de la Escuela Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, con sede en el estado de Jalisco, sometió al profesor Ramón Bernal a un procedimiento administrativo para determinar si realmente se expresó de manera denigrante y soez hacia las mujeres o se trató de una explicación sobre violencia doméstica. En la grabación se le escuchan frases como «le pongo una zarandeada» y «la agarro de las greñas». Fray Bigotón vivía en un refugio animal de Bolivia cuando los frailes lo adoptaron. Hoy pasa sus días en un monasterio como un hermano más. Sus fotografías se han viralizado en Facebook debido a la alegría con la que aparece. Al perrito le sobra espacio para jugar y correr libremente, además de que cuenta con una fuente en la que a veces se refresca. Por su parte, los franciscanos están alegres con la presencia del can, pues dicen que San Francisco de Asís es el patrono de los animales, veterinarios y ecologistas, a los que considera como sus hermanos menores. Si todas las iglesias de nuestro país adoptaran tan solo un perrito y lo cuidaran como a Fray Bigotón, estamos seguros que los feligreses seguirían su ejemplo. Escribieron en una publicación de Facebook en la página de Proyecto Narices Frías que hasta ahora cuenta con más de 14 mil reacciones, además de haber sido compartido en 35 mil ocasiones. Un hombre que supuestamente ha posado como el cantante Justin Bieber en Internet ha sido acusado de más de 900 delitos sexuales de niños, incluyendo violación, informó CNN. Presuntamente, el hombre de 42 años usó múltiples plataformas de Internet, como Facebook y Skype, para comunicarse con sus víctimas. Según publicó la policía australiana en un comunicado, el hombre supuestamente posaba como Justin Bieber para solicitar imágenes explícitas de adolescentes menores de 16 años. Esta investigación demuestra tanto la vulnerabilidad a la que se enfrentan los niños que usan redes sociales y aplicaciones de comunicación, el alcance global y habilidades que los abusadores de niños usan para seducir a sus víctimas, explicó el detective de Queensland, John Rose. Internacional para Informativo 9, Juan Pablo Asencio.